hola mi nombre es Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales en este canal he platicado mucho acerca de inversiones y de retiro tarjetas de crédito y temas relacionados cuando se trata de mejorar nuestras finanzas personales sin embargo creo que me ha saltado el tema más importante o si no el más importante el primer paso que deberíamos dar cuando empezamos a mejorar nuestras finanzas personales cuando nos damos cuenta de que nuestras finanzas no son las mejores este es el primer paso que debemos tomar crear un presupuesto y para serles honesto la razón por la que quizás me ha saltado este tema es porque la forma en que yo hago mis propios presupuestos es semi flexible no tengo un presupuesto 100% definido que acato todos los meses y creo que eso es lo que nos pasa a la mayoría aunque si he creado un sistema que me funciona a mí de hecho de este platiqué en un vídeo que pondré por acá sin embargo un sistema más bien definido un poco más robusto que no nos permita que nos salgamos de nuestro presupuesto es el que voy a presentar en este vídeo en este vídeo entonces voy a compartir contigo una herramienta que he creado en una hoja de cálculo para que tengas el control completo de tus gastos para que sepas exactamente a dónde va tu ingreso mensual sepas qué tanto te gastas en comida qué tanto te gastas en educación etcétera básicamente este archivo que te voy a compartir es una lista de gastos que debes de repasar punto por punto con mucha atención para que te des cuenta y estés completamente seguro de que no se te pasa ningún pequeño detalle en cualquiera de estos rubros y aquí está esta es la lista para que dirigir a esta página de aquí aquí lo único que tendrás que hacer es darme tu correo y dejarme tu nombre le das clic en obtener la hoja de cálculo y yo me encargo de que inmediatamente te llegue este archivo esta lista de aquí a tu correo entonces por ejemplo ahorita si vengo aquí a mi correo seguramente ya habrá llegado y si no ha llegado listo aquí está te llegará un correo como este si aparentemente toma unos pocos segundos no debería tomar más de un minuto si toma más de un minuto por favor revisa tu carpeta de spam sólo das clic aquí o aquí y ya tendrás una copia de este archivo sólo le das clic aquí en crear una copia y listo ya tienes tu propia copia para que trabajes sobre el archivo entonces qué es este archivo como te mencionaba es una lista en realidad se enfoca en la lista de todas las cosas que probablemente estés gastando mes con mes entonces te recomiendo que vengas a cada uno de estos puntos tómate un par de minutos en cada uno platican con tu pareja si se comparten los gastos para que te asegures de que tienes todo en esta hoja de cálculo ve punto por punto categoría por categoría anotando aquí en la columna de presupuestado cuánto es lo que sabes que gastas para ese particular rubro en cada mes por ejemplo quizás tu renta es de dos mil pesos aquí de anotadas dos mil pesos opcionalmente además en cada uno de estos rubros estoy poniendo una columna de gastado por si es que quieres utilizar esta misma hoja de cálculo para llevar un control de cuánto estás gastando entonces por ejemplo si de pronto tienes acá en transporte en transporte público presupuestado 0 y ya te gastaste 42 pues te puedes dar cuenta que ya te saliste de tu presupuesto y quizás tendrías que cambiar aquí en licencia de impuestos o en gasolina y aceite por ejemplo pero a la columna a la que quiero que le prestes más atención es a la de presupuestado entonces ve punto por punto categoría por categoría llenando todos los datos te vas a dar cuenta que acá abajo hay un total de cats o total de categorías que simplemente cuánto es lo que ya vas a estar gastando mes con mes una vez que hayas tenido todo esto haz lo mismo con tus ingresos acá arriba tenemos dos opciones esto probablemente será un poco más fácil que ir categoría por categoría rubro por rubro simplemente poner tu ingreso mensual ordinario y algún ingreso adicional y regular que tengas por ejemplo que tengas que quincena por quincena te paguen 6 mil 500 pesos entonces el ingreso mensual ordinario son 13 mil y quizás a lo mejor ven es por catálogo o haces un trabajo adicional al trabajo normal y tienes dos mil pesos extra de ingreso eso lo pondrías aquí asegúrate y esto es lo importante asegúrate de que el valor de acá abajo en el balance da exactamente cero si te das negativo quiere decir que tienes que ajustar tu presupuesto no te va a alcanzar entonces tendrás que ir a cada uno de los rubros y ver en cuál de ellos puedes cortar tus gastos un poco para que ese balance esté en cero si está en positivo que mejor quiere decir que puedes destinar un poco a alguna categoría en particular por ejemplo en este archivo que es un ejemplo por cierto había dado un valor positivo que quería decir que me sobraba un poco de dinero lo que hice fue venir acá arriba a el fondo para el retiro y en lo presupuestado que normalmente son 1500 le agregué lo que sobraba que eran solo 2469 pero si no le hubiera agregado esto lo que tenía acá abajo era 2469 en positivo entonces estos 2469 o cualquier número que te sobre lo puedes repartir en la categoría que tú decidas yo decidí en este ejemplo repartirlo aquí en el retiro entonces aquí le pongo igual a 1500 que era lo que ya tenía presupuestado anteriormente más 24.69 que era lo que sobraba y entonces acá abajo ya me debe de dar un balance de cero ahora esto es solamente el documento pero el documento no sirve de nada si no tomamos acción de nada te sirve saber exactamente que en comida debes de gastar 1500 pesos si mañana te vas a ir al restaurante y gastarte 300 pesos en un solo día asegúrate de que te apegas a estos presupuestos a estos montos y aquí te va un pequeño tip para que lo tengas en cuenta que quizás te sirva si ya sabes que por ejemplo en la categoría de personal vas a destinar 2000 pesos esos 2000 pesos literal sácalos de tu cuenta de banco ponlos en una bolsa en efectivo en una cartera aparte o en un lugar que sepas que ahí están y cada vez que gastes en algo que corresponde a la categoría de personal utiliza el dinero de esa bolsa de esos 2000 pesos que tienes ahí y de ningún otro lado de esta forma ya sabes que si se te acabaron esos 2000 pesos ya no puedes gastar más en esa categoría es importante que tomes acción que experimentes con diferentes formas que te ayuden a ti a no salirte de este presupuesto a no salirte de estos montos que estás asignando que sabes que te deben de alcanzar mes con mes en cada uno de estos rubros de acuerdo a lo que has llenado en esta hoja de cálculo te darás cuenta que hay ciertas categorías en las que tienes cierta debilidad que siempre termina saliéndote del presupuesto quizás te gusta salir a restaurantes a comer todo el tiempo o te gusta comprar ropa todo el tiempo o si eres como yo te encanta comprar libros y tenerlos ahí aventados y tu lista de lectura se hace más y más grande pero aún sigues comprando más libros identifica estas debilidades e intenta reducir los gastos en estas categorías mes con mes no detajo necesariamente que un mes ya no compres ningún libro o que no compres nada de ropa o no vayas ni una vez a un restaurante pero sí poco a poco empezar a gastar menos en esas categorías que ya identificaste eres más débil que en las demás y cuando menos te des cuenta poco a poco mes con mes tus finanzas personales habrán mejorado ya no te saldrás tanto de este presupuesto o incluso ya lo cumplirás ya te quedarás dentro del monto que has asignado y así quizás al fin sobrevivas la quincena otra cosa muy importante al momento de mejorar tus finanzas personales es saber cómo utilizar correctamente una tarjeta de crédito si quieres aprender de eso te voy a compartir un vídeo aquí o aquí o aquí para que aprendas cómo obtener todos los beneficios de una tarjeta de crédito sin pagar un solo centavo de interés ya listo clic B B mes video y Gracias.